Pues para mí esto es una aventura porque yo nunca he entrenado a gente desde el inicio. Normalmente los pelotares que vienen de España ya vienen bastante formados y pues yo les entreno un poquito más. Pero nunca he entrenado a gente que nunca ni ha estado en un frontón de high light. Pero está interesante, hay algunos que son unos atletas excelentes y están muy ilusionados. Y es lo que a mí me importa, que la gente esté contenta, que tenga ganas de jugar y que tengan ilusión. Ellos tienen ilusión y yo también.